Saludos a todos, queridos hermanos en Cristo. Que Dios y la Santísima Virgen María les bendigan grandemente junto a sus familiares. Una vez más con ustedes, Ani Ramírez. A continuación, les traigo el mensaje dado por nuestro Señor Jesucristo a Valentina Papaña el 4 de mayo de 2024. Pero antes, regálenos por favor la manita del pulgar arriba o me gusta para que este mensaje pueda llegar a más personas. Y suscríbase a este nuestro canal Dios es todo si aún no lo ha hecho y activar la campanita de notificaciones en la opción que dice todas. Escuchemos. El Señor Jesús se manifiesta verdaderamente durante la Santa Misa. Esta mañana, mientras rezaba el ángel luz, se me apareció un ángel y me dijo, Valentina, nuestro Señor quiere verte. Ven conmigo. Él quiere revelarte algo que nunca antes has experimentado. De repente, me llevaron a un lugar que nunca antes había visitado. Frente a nosotros se alzaba lo que parecía una antigua iglesia de piedra. El ángel y yo entramos a este edificio. Al entrar a mi izquierda, vi muchos sacerdotes y obispos con vestiduras muy hermosas y oraban y alababan a Dios. Pero no me detuve allí. Mi atención no estaba en ellos a medida que avanzaba hacia el edificio y fui llevada directamente a nuestro Señor. Fui llevada ante nuestro Señor Jesús e inmediatamente, sin mi control, caí de rodillas. Inclinando la cabeza, mientras hacía la señal de la cruz, dije, Gloria a ti, mi Señor Jesucristo. Nuestro Señor estaba sentado justo al lado de una pared. En su mano derecha, sostenía un cántaro bastante grande. La jarra era de la antigüedad y tenía una forma curva muy inusual que no se ve aquí en la tierra. Era opaco y de color plateado. Nuestro Señor Jesús derramó agua del cántaro en el suelo. Mientras lo observaba, pregunté, Señor, ¿es esta agua, agua viva? Él respondió, Sí, esta es un agua viva, pero sagrada, que lava toda iniquidad y pecado. Noté en la pared cerca de nuestro Señor Jesús, aproximadamente un metro del suelo, un tubo corto que sobresalía de la pared. De esta tubería salía agua y también caía al suelo. Mientras el agua caía, todavía podía escuchar a lo lejos las ofrendas de las misas realizadas por los obispos y sacerdotes. Estaban más lejos de donde yo estaba arrodillado. De repente, cuando el sonido de las ofrendas misas cesó, también lo hizo el agua que brotaba de la tubería y del cántaro que sostenía nuestro Señor. Mientras contemplaba a nuestro Señor, pude ver que estaba totalmente exhausto y en agonía. De repente, aparecieron dos ángeles, uno a cada lado de él. Con las manos bajo sus brazos, dijeron al unísono, ¡Arriba! Lo levantaron y luego lo sentaron suavemente en un pequeño sofá cercano. Entonces, los ángeles se retiraron. Completamente exhausto, sin energía y pareciendo muy cansado, nuestro Señor Jesús se desplomó a un lado. Empecé a preocuparme por nuestro Señor y comencé a llorar. Nunca antes lo había visto así. Permanecí de rodillas junto a nuestro Señor. Al poco tiempo, los dos ángeles reaparecieron. De nuevo lo alzaron, diciendo, ¡Arriba! Y luego trasladó a nuestro Señor a una cama justo al lado del sofá. La cama tenía un aspecto muy antiguo y estaba hecha de madera sencilla. Los ángeles acostaron a nuestro Señor en la cama y luego lo cubrieron. Entonces, el Señor Jesús descansó. Me acerqué de rodillas a la cama. Observé al Señor Jesús mientras cerraba los ojos y descansaba del agotamiento total. Estaba tan preocupada y llorando por nuestro Señor, pensando para mis adentros. Gente, si supieran cuánto sufrió nuestro Señor por ustedes, ¿por qué lo ofenden tanto? Nuestro Señor realmente sufrió por nosotros. Sentí mucha pena por nuestro Señor, verlo tan agotado y tan flaco y cansado. De repente, pude ver la mano de nuestro Señor moviéndose debajo de la manta, buscando mi mano. Me alegré mucho de ver a nuestro Señor comenzar a moverse. Estaba arrodillado junto a la cama con las manos entrelazadas, descansando sobre la cama. Nuestro Señor encontró mi mano y lentamente comenzó a apretarla suavemente, dándome la seguridad de que estaba bien. Después de descansar, poco a poco recuperó su energía y con la ayuda de los dos ángeles que reaparecieron, se levantó lentamente y nuevamente los ángeles se retiraron. Yo también me levanté. Me molestó ver a nuestro Señor vistiendo una prenda de muy mala calidad, de color azul intenso. Se dio la vuelta y al hacerlo, dándome la espalda, noté dos grandes agujeros en la tela de su manto. La tela se movía levemente, pero cuando se detuvo, pude ver claramente a través de los agujeros las marcas rojas del azote que nuestro Señor recibió durante su pasión y crucifixión. Nuestro Señor entonces comenzó a moverse hacia el centro del edificio y yo lo seguí, cuando de repente la gente de afuera comenzó a venir hacia Él y nuestro Señor se volvió más energético y alegre. Me paré al lado de nuestro Señor Jesús cuando Él se volvió hacia mí y me dijo, Valentina, hija mía, quería que hoy estuvieras aquí conmigo para poder mostrarte cómo estoy plenamente presente en cada misa celebrada en la tierra en todos los tiempos. Verdaderamente, estoy repitiendo mi agonía y mi calvario una y otra vez. Me consumo en la nada para que tengas vida, perdón y redención para tu alma. Gracias por estar aquí para consolarme. Lo sé, Valentina, estabas tan profundamente conmovida y compadecida de mí que lloraste. ¡Cómo te amo por eso! Ojalá mis obispos y sacerdotes sintieran pena de mí. Pero muchos ni siquiera creen que estoy presente cuando celebran la misa del sacrificio. Oren por ellos, dijo. Entonces se acercó a mí una señora santa, prácticamente corriendo hacia mí desde la entrada del edificio, abrazándome y besándome en la mejilla. Ella dijo, Gracias, Valentina. Pensé, ¿por qué me está agradeciendo? Entonces me di cuenta que debí haber sufrido por ella, y ella está agradecida por eso. Y ahora, qué privilegio para ella estar tan alto en el cielo, estar presente aquí con nuestro Señor. Nuestro Señor entonces se volvió hacia mí, y para animarme porque estaba tan sacudido por la preocupación, comenzó a bromear conmigo. Él dijo con una sonrisa, ¡Valentina, hija mía, ¿crees que tiene posibilidades de ser salvada? Todos nos reímos, incluso nuestro Señor. Por supuesto, ella ya está salvada. Respondí, Señor, siempre hay esperanza. Señor Jesús, tú me enseñas eso. Siempre dices, cuando ores por las personas, diles que siempre hay esperanza si confían en mí. Dije, gracias, Señor, por el don de la santa misa, y las gracias que recibimos de ti. Valentina, acepta todo lo que te doy con amor, dijo. Cuando el ángel me trajo de regreso a casa, no podía moverme. No podía caminar, debido al dolor en ambas piernas, que duró hasta las tres menos veinte de la tarde, cuando el dolor empezó a aliviarse. Comentario Mis queridos obispos y sacerdotes, por favor, sean sinceros con nuestro Señor Jesucristo. Qué honor tienen de celebrar la santa misa, con la verdadera presencia de nuestro Señor Jesús en el Calvario, que Él viene a ustedes. Ámalo y agradecele. Él verdaderamente se consume por nuestra salvación, por millones de almas. Queridos hermanos en Cristo, realmente la misa es el acto más importante de nuestra santa iglesia católica, porque es la renovación y perpetuación del sacrificio de Cristo en la cruz. En la misa se reactualiza el sacrificio que de su propia vida hizo Jesucristo a su eterno Padre en el Calvario, para que, por sus méritos infinitos, nos perdone a los hombres nuestros pecados, y así podamos entrar en el cielo. En la misa se hace presente la redención del mundo, por eso la misa es el acto más grande, más sublime y más santo que se celebra cada día en la tierra. Si asistimos a diario, hermanos, a la santa misa con el corazón dispuesto para Dios y para arrepentirnos y convertirnos, podemos alcanzar la santidad. En la misa podemos recibir grandes gracias, mucha sanidad a nivel espiritual y físico. Es decir, que lo mejor que podemos hacer es asistir a misa todos los días, siempre recordando buscar donde se celebra la misa, donde se nos pueda dar la comunión en la boca, nunca en la mano. El valor de una misa es tan grande, hermanos, que cuando se muere alguien, el mejor regalo que podemos darle es ofrecerle misas todos los días, porque esto le ayuda a salir más rápido del purgatorio hacia el cielo. ¿Y saben algo, hermanos? Si nos ponemos a leer qué dicen algunos santos sobre el valor de la misa, vamos a seguir descubriendo grandes maravillas, grandes bendiciones, grandes misterios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.